Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de hacer nuevamente esta meditación Que es como una continuación de lo que anoche meditamos ¿Se acuerdan? Dar a Dios, lo que es de Dios al César, lo que es del César Jesús ha venido hablando, cierto, del reino de los cielos Ha venido hablando, cierto, de que él va a ser martirizado, pero va a resucitar Y después de que termina todos estos discursos, el del pan de vida, las bienaventuranzas, qué sé yo Salta uno y le dice que ponga juicio en el reparto de los bienes de la herencia O sea, todo el discurso espiritual, este hombre no lo tomó en cuenta Se quedó con lo material Ah, este puede hacer que el otro me entregue mi parte de la herencia A veces, cierto, Dios nos habla al espíritu Pero le respondemos con la carne Le respondemos, cierto, con nuestras odiosidades Le respondemos con nuestros egoísmos Le respondemos con la rabia que a veces acumulamos en el corazón Y Dios nos ha venido hablando de amor Y le respondemos con ira Dios nos viene hablando de acompañarnos Él a nosotros Y nosotros lo dejamos solo Dios nos viene a decir que su palabra da vida Y nosotros no la leemos No la escuchamos Por eso dice que este hombre, cierto, de la gran cosecha Buscó cosas en su vida que guardó, guardó, guardó Pero finalmente su alma no alcanzó el lugar que debía recibir No llegó al cielo ¿Por qué? ¿Por qué se preocupó más de las cosas del emperador? Las cosas de la tierra, las cosas del César No las cosas mías Creo que es tiempo de que detengamos un poco nuestra vida Y miremos dónde estamos caminando No sea que nosotros también estemos construyendo un gran silo Para guardar todo lo material Y nos perdamos el cielo Que el Señor nos bendiga en esta noche En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén 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 Amén